¿Has sufrido de manchas en tu piel? ¿Conoces a alguien que las padezca? Definitivamente el melasma es un trastorno de la hiperpigmentación de la piel a causa de la exacerbación de la melanina, la cual es una sustancia que nos da ese color marrón en la piel. El factor que más desencadena el aparecimiento de las manchas es la luz solar. También todas aquellas luces que vengan de aparatos electrónicos como el computador, el celular y la luz de los bombillos de nuestra casa. Por eso, así haga frío o calor debemos usar siempre pantalla solar. Pero hay una solución. Oriflame trae para ti el sistema Even Out renovado. Así que vamos a hacer la rutina juntos y te voy a explicar cuáles son estos componentes que disminuyen la hiperpigmentación en tu piel y además traen el poder anti manchas. En primer lugar, vamos a limpiar siempre nuestra piel con esta limpiadora de Optimals para todo tipo de piel. Cuando tu piel esté totalmente limpia, continuamos con el contorno de ojos. Recuerda que el contorno de ojos se aplica únicamente sobre la ceja y debajo del hueso orbicular. Este contorno de ojos de Even Out contiene milenrama, el cual es un componente que hará que tu mirada esté mucho más aclarada. Este tono claro se va a poner debajo de tus ojeras y también peinando la ceja. Debajo de tus ojeras y peinando la ceja. Son tres granitos de arroz únicamente para ser distribuidos en el contorno de tus ojos. El siguiente paso para tu rutina es aplicar el potente suero despigmentante de Even Out, el cual contiene AHA, que es alfa diroxiácidos, los cuales junto con la cereza harán un suave pilina en tu piel y una suave exfoliación. Así que vas a ubicar como una almendra, puntos en frente, mejillas, nariz, mentón, cuello y escote. Vamos a hacer un suave masaje en forma ascendente aplicando estos componentes en nuestra piel. Cada uno de estos ácidos ácidos gentiles harán que el tono de tu piel esté regulado. La hiperpigmentación se va a disminuir en sólo dos semanas. El siguiente paso luego del serum es aplicar tu crema de día. Así que como una almendra vamos a poner nuestra crema de día en el rostro. Punto en la frente, mejillas, nariz, mentón, cuello y escote. La crema de día de Even Out contiene factor de protección solar 20 y además de eso, una planta llamada reina de los prados, la cual disminuye la hiperpigmentación, disminuye también la acción de esa melanina y hace que tu piel tenga luminosidad. La tecnología Unit Tone está también en las cremas tanto de día como de noche y de Even Out. En el día hidrata, en la noche nunca. El siguiente paso, además de tu rutina, es la pantalla solar. No puede faltar pantalla solar si quieres disminuir las manchas en tu piel y también acompaña todo el tratamiento para disminuir las manchas con extaxantina, potente antioxidante que protegerá tu piel de los rayos del sol. Recuerda que este proceso debes hacerlo dos semanas, en la mañana y en la noche para comenzar a ver resultados. Te invitamos con el hashtag Even Out Antimanchas a subir tu foto del antes y el después de las manchas de tu rostro. Recuerda que son manchas de melasma producidas por el sol o por temas genéticos. Así que te invitamos a tener una piel reluciente con Even Out de Oriplay.